La gobernación de Antioquia anunció que solicitará formalmente al Ministerio de Salud que le permita vacunar a todos los docentes en Antioquia y no sólo a quienes hacen parte del piloto en el Oriente Antioqueño. También indicó que en aproximadamente 15 días iniciará la vacunación de los alcaldes del departamento. En el Oriente Antioqueño y Medellín inició la vacunación de los docentes como piloto autorizado por el Ministerio de Salud. Con el propósito de generar mayor estabilidad en la modalidad educativa, el gobierno departamental solicitará al Ministerio la autorización para vacunar a todos los docentes, para lo cual se necesitarían más de 40.000 vacunas. Lo que queremos es que el gobierno nacional nos autorice a vacunar al 100% de las maestras y maestros de Antioquia para poder dar un paso importante frente a estimular la alternancia educativa en Antioquia. A esto se le suma el inicio de la vacunación a los alcaldes de Antioquia en los próximos 15 días. Algunos ya han pasado por el contagio y reciben la noticia con beneplácito. En Antioquia, tres alcaldes han fallecido en los últimos ocho meses tras padecer el contagio de COVID-19.